y bien amigos sean bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo esperamos que estén bien y ahora les vamos a presentar novillas novillas de la línea gear sabemos que le gustan así es que aquí las podrán ver ya con joven va a dar algunas indicaciones sobre algunas de ellas y si se quedan viendo el vídeo más adelantito les presentaremos un girolando así es que por favor atentos un torete girolando de unos ocho meses ahí lo podrán observar verdad así es que cualquier cosa ya saben ahí los comentarios y esperamos que disfruten este vídeo que les presentamos a continuación recuerden suscribirse si aún no lo han hecho compartir el vídeo que eso nos ayuda mucho buscarnos en las redes sociales nos pueden llamar también cualquier cosa ahí estamos a la orden saludos amigos y que disfruten el vídeo no vi a ir pura de transferencia de embrión hija de calica no vi a día 88 de cero padre dada mío por jazdán ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.